Dime si sabías esto. El águila debe de pasar un duro proceso para poder seguir viviendo muchos años más. Cuando el águila llega a sus 40 años de edad, presenta dificultades en su cuerpo, ya que su pico está más largo de lo normal, al igual que sus garras están muy largas. Esto le dificulta para poder cazar a sus presas. También sus alas están muy largas y pesadas por su grosor, y se le hace muy difícil poder volar. Cuando el águila presenta estos problemas, toma un doloroso proceso que consiste en volar hacia una montaña, para romperse su pico y esperar que le crezca uno nuevo. Cuando su pico nuevo crece, se arrancan las garras. Cuando sus nuevas garras crecen, el águila se arranca sus alas pesadas. Tiempo después, cuando sus alas crecen, el águila vuelve a renacer para seguir viviendo 30 años más. Sígueme para más videos interesantes.